A ver, atentos, porque esta va a ser una intro bastante cortita, ya que hoy os traigo una entrevista que dura lo suyo y no quiero alargar más el vídeo, ¿vale? Así que hoy traigo una entrevista que me hicieron precisamente desde un nuevo proyecto bastante chulo, bastante interesante, que se llama Azul Oscuro. Así que aquí abajo en la descripción tenéis sus redes sociales, así que dadles apoyo, que lo están haciendo bastante guay. Y esta entrevista va por parte de Luismi, dentro del equipo de Azul Oscuro, que ha sido bastante guapa, bastante dinámica y me podréis conocer un poquito más. Así que gracias por la entrevista, Luismi, gracias por la entrevista, Azul Oscuro por elegirme. Y aquí abajo, lo he dicho, tendréis sus redes sociales que vendrán más entrevistas a interesantes personajes, a personajes interesantes, que es distinto. Personajes interesantes del obidismo, así que lo he dicho, aquí abajo tenéis las redes sociales de Azul Oscuro y aquí tenéis la entrevista. Bueno, bienvenidos una vez más a Descarga de Azul Oscuro y tenemos con nosotros a una de las personas que más ha fomentado todo este tiempo el obidismo, alguien que lleva el obidismo en vena. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Eso es lo primero, un placer estar por aquí en estos mundos que también son los míos, al fin y al cabo, porque es uno de mis hobbies, uno de mis pasiones, hacer un poco de comunicador de Real Oviedo y dar un poco más de opinión, de amplitud a todo lo que viene siendo el panorama actual de Real Oviedo, pero con opinión de todo tipo, que al fin y al cabo es lo que mola, saber la opinión de todo el mundo. Eso es, bueno, Carlos es la persona que está detrás de Screenface, ¿no? Detrás de ese eudónimo. Así es. Y bueno, cuéntanos un poco qué es lo que haces tú en este mundillo como introducción, a qué cosas, porque hemos visto que haces tanto radio, bueno, tienes tu canal de YouTube, exactamente, ¿qué es lo que haces? ¿Por qué haces de todo? Sí, bueno, hago de todo y todo ello englobado bajo el punto de vista del comunicador, ¿no? Del que no tiene la carrera del periodismo, el comunicador es lo que queda, al fin y al cabo. Entonces, si es cierto que tengo, que estoy dirigiendo un programa de radio en la Corredora Nacional, el tren deportivo, que es sobre todo los deportes en general, y después tenemos una sección de Raluviedo de Mediagrina, también tengo un podcast que se convierte en programa de radio, el Radio Ujo, con Radio Raw, que estos somos, estos los juntamos cuatro por Twitter, nos hicimos amigos y ahora nos convertimos en una familia, básicamente. Y luego también estoy en YouTube, que es como, mira, fíjate, vamos a comparar un poco con Pederón, ¿no? Tiene el Chiringueto y luego también tiene Jugones, pues Jugones es mi YouTube, básicamente. Ahí es donde analizo un poco los partidos de Raluviedo, también voy a los estadios, ahora no, obviamente, que hay que estar en casa, hay que estar en casa, no fastidéis, no fastidéis, hay que estar en casa. Y bueno, eso, os lo he dicho, comenté un poco de Raluviedo, la situación actual, las noticias que lo incumben, que le afectan al propio Raluviedo y también un poco, pues cuando puedo viajar, cuando tengo dinero y cuando él ahora mismo me acompaña, pues viajar a otros estadios como Soria, El León también he viajado en pretemporada y muchos otros estadios, pero la verdad que hay que deciros muy guapos por España y me apetece contar a la gente todo lo que hago, básicamente con el Raluviedo. Y lo haces genial. Te iba a preguntar realmente, seguro que sí, una de las cosas que me resultan curiosas es el nombre, ¿de dónde viene, dónde pusiste ese nombre antes de arrancar con la descarga? Está complicado, ¿eh? Está complicado porque esto lo he intentado explicar miles de veces y es que al principio, si es cierto, que yo tenía formación como productor musical, digámoslo así, no productor de producir para gente, sino producir para mí mismo música electrónica y tal. Y pues yo era muy del mundo graffiti, yo era muy del mundo arte urbano, como quien quiere decirlo, y de repente busqué en internet imágenes sobre grafitis, creo que era, recordad, Lewinsky, el famoso grafitero, ¿no? Y era una cara en una pared gritando, entonces, care, pared, pantalla, gritar, screen, ya que screen, de pantalla es screen, no se escribe con dos es, pero pantalla, grito, cara, una mezcla de todo eso, pues me salió screen face, que tampoco tiene un significado profundo. Pero de ahí viene, muy bien. De ahí viene exactamente, no tiene un significado profundo, pero ahí quedó, básicamente. Bueno, pues si te parece, sin más dilación vamos a empezar con la descarga, se trata, te cuento un poco la dinámica, se trata de hacer preguntas, pues de manera, sobre todo las respuestas, que intentes hacerlo lo más escueto posible, van a ser preguntas rápidas y que las respuestas sean lo más escuetas posible, ¿vale? Cuando quieras arrancamos. Lugar y año de nacimiento, Carlos. 29 de noviembre del 95 y aquí lo vido. Muy bien. ¿Un recuerdo de la infancia? ¿Alguna imagen que se tenga a la cabeza? Las vacaciones con mi familia en el parque de Torremolinos, por ejemplo. ¿Una comida? ¿Comida? A rojo blanco. Siempre, ¿eh? Una canción. La canción es linda, Before I forget. ¿Un personaje asturiano? Meléndez. ¿Jugaste o jugaste al fútbol? Jugar al fútbol. ¿Posición? ¿Te digo equipos? A eso te voy a decir. Extremo derecho. Siempre extremo carrilero, por ahí en la cosa. Muy bien. ¿Sigues algún otro deporte? Sigo, hago el bauncesto, tampoco mucho, pero sobre todo el fútbol y antes la Fórmula 1. Bueno, tú eres jovencillo, pero ¿fútbol clásico o fútbol moderno? Fútbol clásico siempre. El fútbol actual que está en torno a la televisión y el dinero, nos mola. Vamos por un poco por ahí. ¿Antiguo o viejo Tartiere? ¿Se lo has conocido uno? Sí, gracias. Yo no he pisado el antiguo Tartiere, así que me hubiese gustado muchísimo conocerlo, todo el ambiente aquel, pero no puedo compararme. Tengo con el nuevo, porque no he podido pisar el antiguo. Vale. ¿Quién te llevó por primera vez a un partido del Oviedo? Uf. Esto fue, la primera vez fue el padre de un amigo mío en el clásico vecindario Real Oviedo del 2010. Ese 9-1, creo recordar que fue el resultado. Y fue el padre de un amigo mío que nos invitó, que tenía invitaciones. Claro, para no engancharte con ese resultado. Joder, es que normal, digo. De hecho, me acuerdo, perdón por la respuesta, pero recuerdo que nos dijo que esto no es el Oviedo, no os acostumbréis a esto. Bueno, ¿y es eso lo que te enganchó del Oviedo o por qué elegiste el Oviedo? Buah, fíjate, el Oviedo lo elegí porque es un tópico, pero es que la afición es lo que más se engancha, el ambiente de Tartiere, las personas, cómo es el sentimiento hacia Real Oviedo, que te das cuenta que no es un club más, sino que en vez de fútbol ya parte de ser un sentimiento, es parte de tu sentimiento. ¿Cuál es tu primer recuerdo? Mi primer recuerdo con el Oviedo, os lo he dicho, el vecindario 9, el Oviedo 1, al revés, vecindario 1, el Oviedo 9. ¿El momento más doloroso, el que peor recuerdo te traiga? Fíjate, el que peor recuerdo fue otro tópico, otro clásico, pero es que yo soy mucho del 2010 para acá, porque me dice el Oviedo sobre el 2010. Es el Sporting B4, el Oviedo 1, aquí en el Tartiere, que recuerdo que pido un rebote espectacular. En el tercero ya dije, me voy detrás, es que no lo vi el partido, estuve en el Tartiere, pero me negué a verlo. ¿Y el más feliz? ¿Cuál es el momento que te trae más felicidad? Muchos dicen el gol de David Fernández en Cádiz, pero yo me quedo con el de Cerbero, en el de Ida. Fue una explosión que casi me quedó por las escaleras, imagínate cómo fue. ¿Una temporada que tengas en la retina? Por muchas cosas, la primera temporada de segunda división. ¿Qué hubiese pasado si Egea hubiese seguido a los mandos del Real Oviedo? Esa es la temporada que tengo una espina clavada con ella. Has hablado del partido del 9-1, ¿ese es tu partido inolvidable o tendrías otro? No, el partido inolvidable obviamente fue el de Cádiz, o sea, por muchos motivos, pero sobre todo porque fue la vuelta, fue nuestro regreso y queda ahí. Esos jugadores tan implicados quedan ahí y ese sentimiento que se vive en toda la ciudad sigue perdurando hoy en día. ¿El mejor jugador que hayas visto en el Oviedo? Wow, por calidad o por sentimiento hacia el club. Eliges, eliges. Parece un gallego, ¿eh? Respondeo. Eliges tú. Pues, fíjate, por sentimiento obviamente Diego Cerbero, siempre va a ser Diego Cerbero por sentimiento. Y por calidad, a mí me gustaba muchísimo, igual se ve a algún otro jugador después de esto a la cabeza, pero David Costas a mí me gustaba muchísimo como futbolista, pero mucho además. Vale, ¿el mayor tercebotas que hayas visto por allí? Hostia, terrible, rotundo. Pero de calle además. Vale, ¿jugador histórico? ¿Jugador histórico? La delantera eléctrica siempre, además tengo las dos camisetas de Gran Vido Culture Fans por aquí, de Redita y Latta. ¿Mejor entrenador? Mejor entrenador, yo, puede ser que levante muchas ampollas, muchos haters, pero el mejor entrenador que ha pasado por aquí, de los últimos años y que yo haya visto, es Sanqueda, con cero dudas respecto a eso. ¿Y el peor? El peor, si se considera entrenador a Generelo, Generelo. Si no se considera entrenador a Generelo, pues estaría por ahí otro que va a levantar ampollas. De estos últimos años, para mí el peor entrenador ha sido, fíjate, Rozada para mí. O sea, la faceta táctica, había muchísimo que mejorar y yo creo que Ciganda en dos, tres semanas ha puesto mucha seriedad en defensa, cosa que Rozada no ha conseguido en todos los meses que estuvo en el Gran Vido. ¿Un presidente? El que conocemos ahora, que sí, excepto que no aparece en muchas declaraciones, que está muchas veces ocultado, muchas veces en la sombra, pero prefiero un presidente así que un presidente polémico o un presidente que nos llevó a la ruina, como Celso o Alberto González, por ejemplo. Tienes un montón de camiseta detrás, ¿cuál es la más preciada, la camiseta que más valor tiene para ti? La camiseta que más valor tiene para mí es el del 90 aniversario, que la tengo aquí detrás, precisamente con Peter, ser desgraciado, que es uno de los jugadores que ha sido una pasada de reloqueo con su espectacularidad y que, bueno, todos sabemos lo que pasó con su carrera y su vida, ¿no? Entonces, esa camiseta tiene un especial significado para mí, por ser del 90 aniversario, porque estamos en un buen momento en el 90 aniversario, porque es preciosa, la verdad, la única camiseta buena que hizo Jume en aquella temporada y porque está con Peter Tubosca aquí detrás, porque significó mucho para el reloqueo y aquel momento de su fallecimiento fue un palo bastante gordo para todos. ¿Cantera o cartera? Yo suelo tirar un poco de cantera siempre, pero si no hay cantera no puedes forzar a los chavales a asumir una responsabilidad que no pueden llevar a cabo, que no pueden sostener ese peso del equipo. Entonces, hay que compaginar mucho entre cantera y cartera, pero yo siempre prefiero que sea la cantera la que predomine, pero si no se puede, no se puede. ¿Jugador actual preferido? ¿Preferido de actual plantilla? Me encanta Juanjo Nieto. Pero me encanta además, o sea, Juanjo Nieto es lo que viene siendo lo que quisiera ser yo como futbolista, vertical, rápido, atrevido, sin escrúpulos por el defensa, o sea, me mola mucho su estilo y su peinado, tú hay que decirlo. Lo primero que te viene a la cabeza si piensas en la afición del oído, lo primero. Bandera, orgullo, eso es lo que se me ocurre. Y lo mismo, pero si piensas en el Sporting, no en la afición, si en el Club, si piensas en el Sporting, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿En el Club? ¿En el Sporting? ¿En el Club? Pues obviamente Fernández y descenso, pero tampoco, a nivel del Club se me viene eso, y Derby, no se me viene más. Vale. ¿Un jugador del Sporting que te habría gustado tener en el oído? Mariño, pero con mucha diferencia además, o sea, me parece un porterazo increíble, me parece que le ha salvado al Sporting de muchísimas cosas, de muchísimos puntos, y que si precisamente las temporadas anteriores no estuvieron en mitad de tabla un poco baja fue por Mariño y por alguna decisión que otra, pero por Mariño sobre todo. ¿Rival más difícil, el Sporting o el Sporting B? Por el momento, como situación, difícil contra el Sporting B. Como rival obviamente futbolístico, el Sporting. O sea, no hay nivel, no hay posible comparación a nivel futbolístico de calidad en esos dos equipos. Vale, aquí vamos a pasar a un apartado en el que te tienes que quedar con una de las dos opciones que te voy a dar, ¿vale? Elige solo una. Vale, dale. A alguno te va a resultar un poco complicado y yo te voy adelantando, pero va. Venga, ¿Esteban o Lestia? Esteban. ¿El Sporting o el ACF? ¿Como rival o como qué? Te tienes que quedar con uno de los dos. El ACF. ¿Rivas o Irureta? Hostia, uff. Irureta, haz la maleta. ¿Cazorla o Mata? Cazorla. ¿Sumaker o Hamilton? Sumaker. ¿Michu o Salberjón? Michu. ¿Lillo o Lobo Carrasco? Hostia. Ahí te pillan un poco, igual, ¿no? Mejos. Hostia, terrible, ¿eh? Pero Lobo Carrasco igual, poco más cerca. No, 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 a Lobo me lo pillaste cerca. Ya Lillo no tan cerca, pero hostia, ojo, ¿eh? Es que... Me quedo con Lillo. ¿Cerbero o Carlos Muñoz? Yo tiro mucho sentimiento, Cerbero. Alberto González o Celso González. Hostia, la verga. El Celso es que... Y Alberto fue el Titanic, pero al final, entonces... Alberto, venga. No vamos a acabar con un mal sabor de boca tampoco, vamos a intentar hablar de un referente, un referente en lo que haces, un referente en la comunicación. ¿En quién te fijas? Un referente en la comunicación, fíjate, siempre tuve como referente a Ako, a Marcos López, ¿no? Que es un locutor extraordinario, un muy buen periodista, pero sobre todo a Sid Love. O sea, Sid Love es un... Es ya es colega, o sea, hablo mucho con Sid, es muy amable, muy cercano. O sea, es un periodista excepcional, es una persona maravillosa, es súper cercano, súper amable. Está aquí y te habla las cosas como si estuviese aquí. O sea, es cercanía pura, Sid Love y con una calidad periodística increíble. Y es en que te fijas, ¿no? Sí. Sí, también hay otro que puede ser muy populista, como quien dice, pero me encanta, me encantaba, mejor dicho, Michael Robinson, como hacía los reportajes, la sentillez con la que los hacía, el sentimiento con lo que los hacía, que se notaba que lo hacía de forma natural, que lo hacía totalmente como si hablaras con unos colegas en el bar. Entonces, esa cercanía siempre es lo que busco, como parte de un periodista, un referente. O sea, nunca olvidar de dónde viniste ni lo que eres. Y por último, un sueño vinculado al Oviedo y otro de manera particular, un sueño para ti. Sueño vinculado al Oviedo respecto a nivel deportivo, ¿no? Sí. Pues fíjate, aquí me tengo que acordar unas palabras de actualidad que en cinco años equipo de Champions, ¿no? Pues precisamente eso, conseguir llegar a Champions algún día y estar a la UEFA como antiguamente. No, 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 eso te iba a decir. De momento, a corto plazo, el ascenso. O sea, si es cierto que ahora el Oviedo, proporcionando todo el salario a los jugadores, no haciendo ningún huerte, es un club golosina, como quien dice para un jugador que quiera estabilidad económica y estabilidad deportiva a la vez, que es un equipo que sabes que muy mal tiene que hacerse las cosas para descender a segunda división. Ve, estamos ahí, veremos ahora qué pasa, pero a corto plazo, ascender a primera y a largo, medio plazo, conseguir ser el Real Oviedo del UEFA que éramos. Y respecto a nivel individual, a nivel personal, me encantaría trabajar de lo que viene siendo mi hobby, mi pasión, que es el periodismo o el hecho de comunicar la comunicación deportiva, como quien viene diciendo. Me encantaría trabajar dentro de Real Oviedo, ayudando a Real Oviedo, como quien dice, porque es mi club, es mi pasión. Entonces, la pasión del periodismo dentro de mi otra pasión, que es Real Oviedo, ya es como pasión al cuadrado. Y al fin y al cabo, eso precisamente es lo que viene siendo mi pasión, dedicarme a lo que viene siendo mi hobby, que era mi segunda carrera, porque yo hago Ingeniería Informática y mi segunda opción era periodismo, ya ves, o sea, nada que ver, nada que ver. Pero es así, es así, soy muy disparo y voy por impulsos, por sentimientos, es así, es lo que hay. Bueno, pues Carlos, ha sido un auténtico placer, de verdad que te deseamos que todos tus sueños y los deportivos, pues también se cumplan. Y bueno, pues encantado de haber tenido con nosotros, ha sido un auténtico placer. No sé si quieres vender tus redes sociales, tu canal de YouTube, si quieres contar dónde te puede encontrar la gente. Bueno, pues nunca hago esto de venderme, porque siempre digo que la gente me descubra por sí mismo. Nunca me mola el spam, nunca me mola meter caña, impresionar a la gente, ni mucho menos. Pero para el que me quiera conocer, estoy en mi canal de YouTube, Screenface, con dos es, ¿vale? O sea, buscas, Screen directamente, yo viendo y te aparezco. O sea, al principio no aparecía, me frustraba, ahora con 4.000 y algo suscriptores ya aparezco. Ya, ya, como es. Bien, gracias YouTube, gracias Google. Y pues lo dicho, los que me queráis conocer, pues tenéis... Mira hacia abajo, porque estoy acostumbrado a decirlo en los vídeos. Una línea social es aquí abajo, o sea, pero... Pues igual te la colocamos. Pero meteréis en YouTube, meteréis en Twitter, meteréis en Instagram, haciendo el canelo, como quien dice. Y nada, de verdad que muchas gracias por la entrevista, ha sido muy amena. Hay algunas preguntas que han sido difíciles, que he vuelto en cuenta después de esto, ¿eh? Así que, pues de verdad, muchas gracias de corazón por esto. Y que para todos es un mensaje, que no fastidemos esto que estamos saliendo, ¿eh? Y a quedarse en casa a lo máximo posible. Con eso nos quedamos. Y también nosotros vamos a hacer, como dices, un poquito de spam. Y aprovechamos para decir a todo el mundo que nos esté viendo que, bueno, nos puede seguir en nuestra cuenta de iVoox, en el canal de YouTube y en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, buscando como Azul Oscuro Podcast. Así que, muchísimas gracias, Carlos, por todo. Un saludo. Nos vemos. Un saludo. Gracias. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.